365 cuentos de buenas noches. Hoy les traemos ¿Quién está engañando a quién? de Lilo y Stitch. Hacía mucho tiempo que Lilo había recogido a su nuevo perro, Stitch, pero él ya se las había arreglado para romper cosas y había conseguido que echaran a la hermana de Lilo, Nani, de su nuevo trabajo. Llegó el día de los santos inocentes y Lilo decidió que ese día sería una auténtica pesadilla para Stitch. Lo primero que hizo fue, por la mañana, prepararlo todo. Dejó un cojín de pedos en la silla de Stitch en la cocina. Cuando éste llegó a desayunar y se sentó, un ruido fuerte y desagradable vibró por la cocina. ¡Inocente! gritó Lilo. Stitch se encogió de hombros. Total, hacía ruidos desagradables todo el rato, así que no se avergonzaba en absoluto. Después de almorzar, Lilo dio a Stitch una galleta rellena de pasta de dientes mezclada con jugo de pepinillos. Stitch le dio un bocado. ¡Inocente! chilló Lilo. Stitch le dio otro bocado y otro y otro más, hasta que se terminó la galleta. Entonces se relamió. Stitch, se comía cualquier cosa. Más tarde, Lilo pintó con el lápiz de ojo de Nani los oculares de sus prismáticos y fingió ver algo interesante en el agua. ¡Mira esa ola gigantesca! dijo Lilo, poniéndole los prismáticos a Stitch ante los ojos para que pudiera ver por ellos. Cuando retiró los prismáticos, Stitch tenía un gran anillo negro alrededor de cada ojo. ¡Inocente! exclamó Lilo. Stitch no tenía ni idea de lo que parecía, y aunque lo hubiera sabido, no le habría importado. Tampoco pareció haberse cuenta de la falsa sangre que boteaba a la boca de Lilo antes de la cena, ni de la lluvia de pelotas de ping-pong cuando abrió la puerta del dormitorio, ni de la diadema de Flech atravesando la cabeza que se había puesto Lilo. No eres nada divertido para gastarte bromas, Stitch, dijo Lilo. Entonces tiró de las sábanas de su cama y subió a ella, pero, por alguna razón, no podía estirar las piernas por completo. —¡Eh! exclamó Lilo. —¡Alguien ha remetido demasiado mis sábanas! ¡Nani! Nani asomó por la puerta de la habitación. —¡Muy gracioso! dijo Lilo. —¿Qué es muy gracioso? preguntó Nani. Nani miraba a Lilo como si no supiera de qué estaba hablando. Entonces solo quedaba... —¡A ninguna manera! pensó Lilo. —¿Stitch solo era un perro? Lo miró, sentado a los pies de su cama, moviendo la cola. Era imposible que Stitch hubiera remetido tanto sus sábanas. —¿O no lo era? —¿Qué es muy gracioso? 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 —¿Qué es muy gracioso?